Y contaban algunos que están reclutando o que volvieron a ser soldados a Milagro Sala, que fue instancia del presidente que le acercó planes y ella es la que sube o baja el pulgar para la asignación de esos planes y de esa manera se reaviva parte de los seguidores, de los militantes, ¿no? Bueno, una relación con Baybenes, con Alberto Fernández, porque Milagro Sala está presa desde el año 2016. En múltiples oportunidades y siempre que se expresa públicamente, Milagro Sala cuestiona su detención, culpa por ella al gobernador radical Gerardo Morales, se quejó mucho tiempo por estar en prisión preventiva, recordemos que tiene una condena firme desde fines del año pasado por la causa Pibes Villeros, que se conoce así públicamente y es la causa más grande que tiene que afrontar. Y desde que llevó Alberto Fernández al poder, Milagro Sala tenía una cierta esperanza de que su situación judicial mejorara, pero bueno, empezó con críticas al presidente Alberto Fernández y ahora hoy puso el grito en el cielo. Milagro Sala le dijo al presidente Alberto Fernández que le dio el beso de Judas cuando la fue a visitar. Recordemos que el año pasado estuvo internada y Alberto Fernández realizó un viaje hasta allí. Incluso dio una conferencia de prensa posterior a esa visita y dijo que era una persecución política lo que sufría la dirigente Jugenia. Tenemos el audio para escuchar lo que decía Milagro Sala. Por favor. Lo que quería pedirte, ¿qué le querría decir en una línea a Alberto Fernández? Que el pueblo argentino lo ha elegido a él como presidente de la nación. El pueblo no eligió a la embajada de Estados Unidos y quiero el indulto para mí y para todos mis compañeros. ¿Le crees el beso en la frente? Me parece hora, ¿no? Y a Cristina Fernández de Kirchner, que sea candidata a presidente porque el pueblo la necesita a ellos. Impresionante. Tiene ocho causas activas y tres que están en proceso como archivadas en Milagro Sala. Pibe Villero, amenaza de bomba, instilación a la violencia. Bueno, la mega investigación por los planes de vivienda porque una es Pibe Villero que es para la refacción de vivienda, la otra para la construcción de vivienda. Tiene el tema del lavado de dinero en plena investigación. El fiscal está recopilando pruebas porque hay un montón de arrepentidos. Viajó a todos lados. Hasta Catar estuvo en la gente de Milagro Sala. Y en el Vaticano varias veces. En el Vaticano varias veces. Se sospecha de cuentas en ese dinero. Obstrucción a la justicia. Bueno, un montón de causas que tiene Milagro Sala, pero dice que ahora el culpable es Alberto que le dio el beso de Judas. Claro, Alberto le dijo, me vino a dar el beso de Judas cuando la fue a visitar. Ahora, recordemos, tiene una condena firme de la Corte Suprema, pero Alberto, lo que presiona... Tiene tres firmes, perdóname, no es que quiero agregarte información para que la gente entienda que no es una casualidad de... Mucho menos de un gobierno, sino de la justicia provincial y federal. Bueno, Alberto, lo que reclama el sector que respalda a Milagro Sala y que la considera una perseguida política es el indulto para Milagro Sala. La que el presidente ya ha dicho que no lo va a dar, él dice que la Constitución no se lo permite porque es una causa que se inició en la justicia provincial. Y bajo eso, Alberto Fernández sale a, bueno, yo no le doy ese indulto porque pienso esto, pero sin embargo considero que es una perseguida política a Milagro Sala. Pero bueno, a Milagro Sala no la convence el presidente diciéndole eso. Y hoy sale justamente con este discurso muy fuerte para Alberto Fernández y al mismo tiempo pide una nueva postulación de Cristina Kirchner también en esa entrevista que da esta mañana. Por supuesto la culpa la tiene en la embajada de Estados Unidos, esto no hay ninguna duda. El pueblo lo ha elegido él y no a la embajada de Estados Unidos. Tiene que verla.